...sobre la tierra, hay claros, en los pies de mi ataca, dos cuchillas eléctricas, llores y algo, hay todas las imágenes, a que se siente, se nos parezca, a identificarse, yo me entiendo, muriendo, estamos a cada distante, no está, los peces se rendan los ojos, está, los peces se rendan los ojos, se muestran los ojos, en su instance, de tu edad, bienado era un gran espíritu, heраж, yo me entiendo, muriendo, muriendo, mi ataca, desnumbro, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?